Recuerda que te amo, yo te amo, yo, yo te, yo te amo, yo te, te amo. No puede ser, estoy muy nerviosa, ¿cómo se lo voy a decir? Muy bien, cálmate, Seher, no es tan difícil, puedes decirle. Yo te amo. Recuerda que te amo, yo, te amo tanto. Tía, ¿qué estás haciendo? Te escuché decirte amo, ¿a ti te decías te amo? No, a mí no, amo a tu tío. ¿Y por qué no en vez de decírtelo a ti, se lo dices a él? Ah, porque no sé cómo hacerlo, es complicado. Pero a mí me lo dices, ¿por qué no se lo dices a mi tío? Es que a veces los adultos pueden tener esas dificultades, no sé. Bueno, cuando yo te miro durante mucho tiempo, me siento tan feliz, es tan lindo. Y entonces te lo digo, si miras a mi tío durante mucho tiempo, tal vez puedas decírselo. No, le estás dando un consejo a tu tía. Sí, amor, tal vez tengas razón, quizás así pueda decirlo fácilmente. Gracias, mi amor. De nada. ¿Cómo que no le ha dicho que lo ama? Estúpida. Tú eres su esposa. Idiota. Si yo fuera ella, se lo diría siempre. Pero por desgracia, ahora soy una maldita espectadora. Pero no te preocupes, Yaman. Cuando me deshaga de Seger, te voy a demostrar lo mucho que te he amado todo este tiempo. Así será.